Te has perdido en tu carrera aquí en ACB una vez de play-off, ¿no?, el año pasado. Hasta de vuelta a los play-offs, creo que vuelves con ganas, ¿no?, vuelves con ganas. Sí, creo que en nuestro play-off, todo el equipo, todo Bilbao, y estamos todos intentos de poder jugar a las finales. Y bueno, es una sensación muy grande y queremos seguir e intentar ir lo más lejos posible. Tú incluso tienes un título sin ventajas de campo, ¿no?, con Madrid. Ahora, ¿venís desde atrás hasta dónde puedes llegar? Ah, bueno, eso no lo más lejos sabe, va a depender de nosotros si estamos bien, si no estamos concentrados, si sí que hemos jugado a jugar duro como lo estamos haciendo. Yo creo que en Madrid es el equipo como un Barcelona favorito de Madrid y, bueno, si estamos bien, yo creo que podemos competir. El hecho de que sea contra el Madrid supone algo el pequeño partido. Sí, antes sí, ya no. Y es que, si se lo están perdiendo. Yo soy Bilbao y, generalmente, la motivación está con Bilbao, ¿no?, con el efecto de que he sido jugador de la Madrid. Bueno, o sea, tú decías, cuando dijiste aquí, que seguías siendo de corazón madridista, de Real Madrid. ¿Esto es algo que no se aparca? Pero, bueno, eso no, yo soy de Bilbao y, generalmente, nada más. Quiero ganar con Bilbao y quiero ir más lejos de sí, de decir, si hace falta ganar a Madrid, pues vamos a intentar, ¿no? ¿Te quedó algún temor especial con Messina por el hecho de que él apostará por un jugador como Belinkovic, que ahora incluso no cuenta, no? Eso ya es pasado, yo ya me quedo hablando de esto, pero no tengo ningún rancor hacia Messina ni a la Real Madrid. Al contrario, tengo muchísimos amigos, de verdad, de corazón ahí. Y, bueno, va a ser un partido muy especial, claro. Y vamos a, nosotros a divertirnos, ha pasado bien. Y siempre con la máxima serie de seriedad para intentar ir más lejos de sí. ¿Es que sea un partido similar en Valencia o va a ser muy diferente? Va a ser diferente, pero que este tipo juega muy diferente a Valencia. Un tipo con mucho más talento y menos juego físico. Nosotros tenemos que imponer a nuestro juego físico y sigue intentando hacer la defensa que hemos hecho. Y, bueno, tenemos intentado también de recuperar más, cuanto posible, a lo mejor a nuestra chica. Pues yo creo que ellos tienen a jugadores muy altos, con mucha ventaja ahí dentro. Y yo creo que todo el mundo tiene que ayudar un poco más dentro. Y ahí es lo muy fuerte. De todas formas, el Madrid es un equipo capaz de hacer lo mejor y lo peor también. A partir del momento que mi equipo jugara el Final Four, hace parte de los cuatro mejores equipos europeos. Y, bueno, yo, para mí hay mucho respeto en eso. Entonces, bueno, nosotros no podemos pensar en los malos momentos que ha tenido este equipo. Hay equipos europeos muy en serio y son favoritos, clarísimos. ¿Qué crees que ha cambiado este Madrid con respecto al de Messina, ahora el de Manuel? ¿Qué diferencia es lo que se llama? Siguen siendo los mismos jugadores. El equipo también ha conseguido llegar a la Final Four. Y eso para mí es un dato muy importante. Ahora han llegado a la final Four también 2-0. Están con confianza. Y creo que ellos quieren, pues, cómo es el Madrid, jugar todo al final. El hecho de que sea una serie a cinco partidos, los dos primeros en Madrid, la clave es un poco que pasará por ganar uno de ellos allí en Madrid para forzar un cuarto juego contra el Mene. Eso, claro, tenemos que intentar ir allí en algún partido. Aunque sabemos que va a ser difícil, pero es nuestro reto. Tal y como estás ahora, en el tema de nivel físicamente bien, se te ha visto dominando incluso en el pay-off, ¿es la versión del mejor Axel del Madrid, incluso, el mejor en la CB? No creo, no creo. Yo creo que pueda seguir jugar mejor, pueda seguir a jugar mejor. Y, bueno, eso, con la ayuda del equipo, yo creo que podemos, todos incluso, jugar un poco. Todavía yo creo que hemos llegado a Valencia, pero yo creo que no podemos decir que hemos todavía hecho el partido perfecto. Y a ver si lo podemos alcanzar en estos finales. Aún que perdiendo, yo creo que no hemos jugado al partido. Hasta llegar a este punto, como sabes, ha sido duro todo este proceso, hasta llegar a sentirte bien. Bueno, está clarísimo que ha sido una temporada muy dura, muy dura, tanto físicamente que mentalmente, porque no puedes dar lo máximo, no puedes dar lo difícil al equipo en un momento un poco complicado, aunque sí, durante el básico de la temporada, no estábamos tan bien. Ha sido difícil para mí jugar así. Bueno, ahora estoy muy contento, porque he luchado con toda la gente de lo mío, que me ha ayudado mucho, apoyando mucho. Y, bueno, ahora estoy bien, y tengo que seguir intentando, pues, dar las gracias, y dar las gracias al cabajo que he hecho yo durante la temporada para volver. La situación que dentro del estadio tenéis mejor ambiente que lo que se ve en Madrid, que se nos quedó con brillo, definitivamente. Eso también ayuda a él estar más unidos a fotos y creer un poco más todo se me va a hacer esta pinta. No sé qué pasa en el vestuario del Madrid, porque ahí no estoy, pero aquí sé que somos un equipo, somos una familia, incluso con una afición. Y eso, bueno, eso hace que, pues, hacemos cosas como hemos hecho contra el Valencia, y ojalá puede seguir ayudándonos para ir más dejo a todos. ¿Y por aquí en tu carrera habéis visto un querer en el equipo de vosotros como el otro día fue tantos minutos? Sí, claro, yo lo he vivido yo con el Madrid, con una primera victoria, con una victoria. En el título, ahí cambiamos de nueve puntos a siempre casi uno en el final. Y luego contamos los nueve puntos y ganamos el partido. Ya he vivido eso, y eso realmente enseña el carácter del equipo y también el carácter de la afición, porque en este momento la gente se va, y aquí no, aquí todo el mundo ha podido y ha gritado. Los compañeros que no han jugado mucho con ellos, ¿les han visto ya creyéndose que ellos pueden conseguir más o menos cosas? Ellos tienen hambre, eso es lo más importante. A partir del momento que tienen hambre, puedes creer en ti mismo, en el equipo, eso es importante. Ahora, yo creo que tenemos más o menos la llave para ir lo más dejo posible. Cuando mal, jugando bien, tenemos que luchar con el equipo y intentar volver aquí con un partido y hacer otra vez que quema el defenso. Gracias.